¿Por qué? Porque es el único sentimiento que está cambiando en internet. La gente lo que anda buscando, live, números y millones. ¿Qué vamos a hacer? Hace rato yo me encaré de cariño a la gente que me quiera. No subí a con mi gente de Cuba. Te lo voy a mostrar ahora, que no va a familiar que yo no hay nadie. Mejor que yo, joven de los pueblos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando salieron que se formó dos andinas porque si algo yo hice grande en todo lo que pasó fue a respetar a tu mamá que me tiró un carterazo teniendo la de ella y siendo mujer y le dije madre tiene que calmarse esas fueron mis palabras con tu mamá madre tiene que calmarse pero tiene que estar en esto madre debe calmarse usted no puede estar en esto yo entiendo que sea su hijo pero usted no puede estar en esto madre yo este que está aquí mi hija y mi hija no pudieron ver el concepto porque los días son por la habitación pero nosotros tenemos más días yo voy a estar aquí en cuba hoy es un día que nosotros tenemos que pagar hoy es un día que nosotros tenemos que pagar el precio de lo que somos nosotros como familia y lo estamos pagando dos más de mañana me levanto la lleva a esa jornal y nos bañamos en la plaza los tres en conclusión yo no soy juez ni con la justicia con mi hermano pero yo nunca he visto que la gente se ha equivocado aquí y no la ha rectificado su equivocación los veo los quiero que yo me lo vendía hoy en el fruto de la plaza de mi familia porque todos los cuerpos de reggaetón ah y después una frase alguien no es más fuerte ni más inteligente que sobrevive Y esto de aquí empieza a estar un cambio. Llega la andadura, llega la andadura. Pero quiero poner a este que me encanta, señores. Esto me encanta, mira. Ay, ay, ay. Me bajé, me bajé. Y te dejaste ver. Dale, secuestrame. Que quiero ser tu re... Vamos. Se pone bueno ahí. Se pone bueno, se pone... Se pone bueno, se pone bueno. Se pone bueno, se pone bueno. Dale, secuestrame. Contale, aguaje con rutina. Y después le metimos veneno, veneno. Llega, lllega, 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 reyes, señores. Durísima en la casa. Qué talento, señores. Y viene con temas nuevos pronto. Sí, vamos. Dale, secuestrame, papi, pero bien rico. A mí me encanta que me pongas de laito. Vamos. Que tú me espaces, tú me tienes loca. Vamos. Dice, 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 dice. Llena reyes en la casa. Secuestrame, dice ella. Vamos. Tú abusas, tú abusas de mí. Y yo abuso, yo abuso de mí. En mi cama yo te quiero sentir. Porque cuando tú me pruebes no te vas a arrepentir. Ay, papi. Coro, 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 coro. Vamos, vamos. Coro, coro, coro. Imagínate, lo dejo saber. Las mismas ganas que yo te tengo. Tú me las tienes también. En la cara se te ve que tú también quieres. Oye, la reyes, señores. Otra gente que siempre la pone buena. Vamos a poner cualquier tema. Cualquier MC. Vamos. Vamos. 200 likes, mentira. Dame la y anda. Vamos. Este, señores, ego, ego, yo sí puedo. Este es Hechice, un nuevo talento que está empezando a rapear. Está aprendiendo. Va poco a poco. Pero bueno, te lo pongo. Porque es bueno también que tú veas cómo empiezan los raperos. Para ti, que piensas que es difícil, embúllate porque se puede. Mira, mira aquí. Ya lo está haciendo ya. Como puede. Pero ahí va. Mira. Apóyalo también, te paso. Hechice, Hechice en la casa. Señores, ya me han recordado rápidamente. Mira, mira, me gusta. 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 Gracias por ver el video.